¡Viva! Se murió en otro borro, porque hace cuenta que se mató el dominio, porque hace cuenta que le pasó un calmo, porque había un niño, en esas casas que vas con los pies así, y se cayó y dijo, ah, pichón, un pestejo, le dijo. Pero también él dijo así, que se caiga, pero le daba con una mano en risa, y le dijo, Dominic, le vas a caer, y se cayó, le da las puntas así, cayó con la espalda y con las puntas acá.